Minutos en todo el país, la temperatura a 26 grados, el cielo nublado, tenemos invitados en mesa deportiva, lo vamos a conocer los otros días, sobre todo que han dejado a la provincia en lo más alto un orgullo para Jujuy, estos dos chicos que nos han representado muy bien en el campeonato argentino de padel libre, que se ha desarrollado en Posadas Misiones. Son campeones argentinos, ahora van a integrar la selección argentina de cara a los panamericanos. Estamos con Santiago Jure, con Ignacio Pérez Heredia, la dupla jujeña, argentina, campeona. Chicos, no sé si dije todo bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, perfecto, gracias. Bueno, casi recién llegaditos podríamos decir de Posadas Misiones, con, acá estamos viendo los trofeos de campeón, campeones argentinos. A ver cómo comenzó el periplo, son o representan a la Unión Jujeña, han viajado un montón de jujeños a este campeonato argentino. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a una final y ganarla? Bien, bueno, esto, el proceso nuestro como pareja, tenemos la ventaja de ser amigos hace mucho tiempo, y bueno, a principios nos planteamos como objetivo llegar al Nacional, de acá que se disputó la semana pasada en Posadas. Y bueno, nos tocó jugar los torneos clasificatorios que organiza la Unión Jujeña de Padel, tuvimos la suerte de poder clasificar, y bueno, después fuimos a representar a la Unión Jujeña y tuvimos la suerte de poder conseguir el título, y que la verdad fue totalmente inesperado, o sea, la verdad que la hemos pasado muy, muy bien. Ay, mientras vos hablás, Ignacio, estamos viendo imágenes de lo que ha sido la consagración en Santiago. Ah, sí, estamos viendo, sí. Por suerte se me dio. ¿Cuántas veces la vieron ya, la consagración? No, no. O no son de ver tantas veces. No, no, sí, yo me harté ya, no me harto de verla, pero sí, la vi muchas veces. Y vos decís, no lo puedo creer. Sí, sí, la verdad que yo particularmente no lo puedo creer. Obviamente uno siempre va a competir con las mejores expectativas de poder salir campeón, obviamente, pero bueno, este fue el primer Nacional al que fuimos a jugar, y nunca hubiésemos esperado llegar a la final y ni siquiera menos ganarlo. Iban a ser la experiencia. Claro, exactamente. Y ahí el que el resultado se dio, ¿no? Bienvenido sea. Sí, después las puertas se fueron abriendo, empezamos a encontrar un buen nivel de juego entre los dos, y también el calor estuvo un poco duro también ayer, sobre todo el día del domingo, la final, hacía mucho calor adentro, pero bueno, así fue, se fue abriendo el resultado, y de la nada estábamos en el domingo y estábamos jugando en la final, y tuvimos la suerte de ganarlo, y bueno, dejamos a Jujuy en lo más alto del pádel, y ya tuvimos la suerte de representar no solamente a Jujuy, sino a Argentina. Buenísimo. ¿Te acordás a qué provincias o a qué duplas tuvieron que ir sorteando en cuanto a obstáculos para llegar a la final? ¿A quiénes le ganan la final? Sí, bueno, empezamos el total del torneo de nuestra carrera, y eran 46 parejas, eran zonas de tres parejas. Nosotros, en nuestra zona nos toca con Chubut y con La Pampa. El primer partido ganamos a Chubut, la verdad que jugamos bien, era un partido complicado, pero bueno, estuvimos firmes. Después jugamos con La Pampa, también ganamos. Después nos encontramos con La Pampa de nuevo en 16 avos, salimos primeros de la zona. ¿Con la misma pareja? No, esta era otra pareja, porque como de cada categoría pueden ir hasta dos, hasta tres parejas. ¿Y se van eliminando cada vez que van pasando? ¿Van dejando en el camino al resto? Sí, a partir de 16 avos, una vez que salga de zona, sí, vas dejando en camino al resto. Fue La Pampa en 16 avos, en cuarto de final, tierra del... no, octavo de final, ¿quién fue? Tucumán. Claro, fue Tucumán. Después, tierra del fuego en cuarto de final. Córdoba en la semifinal, que ese consideramos fue el partido más... El partido más difícil. Más difícil. Semifinal. Semifinal contra Córdoba. Y la final fue contra Santiago del Ester, contra los chicos de Santiago del Ester. Bien. ¿En qué partido, Ignacio, Santi, no sé quién me puede decir, se dieron cuenta de que no se les podía escapar el campeonato? O dijeron, esto es nuestro. Yo creo que, no sé si esto es nuestro, pero que por lo menos lo sentí yo, no sé si Santi coincidirá conmigo, fue cuando encontramos nuestro mejor nivel de juego, que fue contra Tucumán, creo yo, el día sábado, en octavo de final. Ahí nos sentimos más cómodos y también lo revalidamos a las horas siguientes cuando fuimos a contra tierra del fuego. Y ahí ya lo metimos al domingo y bueno, ya nos quedaban dos pasitos. Y bueno, después ya se fue dando todo, ya el Vito uno se empieza a soltar y encuentra su mejor nivel. Y bueno, por suerte lo pudimos plasmar en la cancha y que fue lo que buscamos todo el torneo. Claro, con Tucumán quizás fue el partido en el que ya nos terminamos, logramos acostumbrarnos ya al juego, porque no es lo mismo el juego de allá que acá, por la cuestión de altura, nos sentimos cómodos ya con Tucumán y una vez que arrancamos ahí ya nos sentimos con mucha confianza. No, hasta la misma presión de ser un campeonato argentino, de ser tan observados, de que no los conozcan tanto. También, también, también todo. ¿Tuvo ventaja de que ustedes jueguen antes o anteriormente al tenis juntos también? Y tiene ventaja, tiene ventaja que habremos jugado el tenis antes, una cuestión de técnicas, por así decirlo. Sí, por ahí el juego del tenis es más técnico y en el palo lo puede plasmar mucho más fácil. Sí, pero es un juego totalmente distinto porque hay paredes, porque la cancha es más chica, porque juegas con un compañero. Es todo más difícil. Y por ahí, del tenis, perdón, por ahí lo que más rescato yo creo es la experiencia ya que teníamos de competir. De competir, tal cual. Y de conocerse dentro de una cancha, ¿no? Que no es poca cosa. Tal cual. Bien. ¿Y cuándo se inclinan o dejan el tenis o lo siguen practicando y hacen las dos cosas? ¿O ya directamente el boom del pádel? Porque realmente es una disciplina que se ha potenciado, ha crecido muchísimo acá en Jujuy. No, yo ya no juego más al tenis, pero ahora nos dedicamos al pádel más que nada. Y después de este campeonato yo también. Y lo hemos dejado también por una cuestión de que, bueno, cada uno se fue a estudiar a, nos fuimos a estudiar a coro. Y bueno, por ahí dejamos ya el tenis de lado. Y bueno, ahora nos encontramos con el pádel y chochos, chochos, chochos. Sí, no, yo también tenis, no hace casi cuatro años que no agarro una raqueta, sí. ¿Y que son juntos en pádel hace cuatro años? No, desde el año pasado ya empezamos a competir ya juntos y bueno, desde ahí no nos hemos separado y bueno. Fue un proceso así todo ya casi dos años, jugando juntos, conociéndonos dentro de la cancha. Y bueno, eso creo que se vio reflejado allá en cuanto a unión de pareja. Bien. Eso ayudó mucho. ¿Cómo fue la final? La final, la verdad que mucho calor. ¿Sí se acuerdan del calor? Sí, mucho calor, sí, mucho calor. ¿Y el calor de temperatura de cuánto? ¿Más de 30? Más de 30. ¿Mucho me da también? Y vos te fijás ahí, es todo chapa por arriba. Ah, claro. Es un calor, la asociación térmica adentro creo que era de más de 40 grados. Mucha gente viendo, ¿viste? ¿Quién festejan ahí con ustedes? Los chicos de la Unión, de los dueños, a los cuales aprovecho y le mando un abrazo a todos que nos acompañaron hasta el domingo. O sea, estuvieron ahí súper hinchadas también. Súper hinchadas. Toda la Unión se quedó ahí hasta el entorno, hasta el día domingo. Y la verdad que eso también está bueno, ¿no? Porque se mostró creo que una actitud de compañerismo porque cada jugador iba a alentar a la otra pareja cuando uno jugaba y al revés. Claro. Nos tocó ir a alentar a otros chicos que también, bueno, no tuvieron la suerte de llegar al domingo, pero estuvimos ahí al pie del cañón con todos los chicos. Bien. ¿Infraestructura? ¿Dónde jugaron? ¿Diferentes canchas? Diferentes canchas, diferentes clubes. Era un total de seis clubes creo. Claro. ¿Era todo nuevo para ustedes también? Sí, sí, nunca habíamos ido a jugar el pádel allá y por suerte, bueno, la verdad que costó al principio encontrar el juego hasta el partido que hablábamos con Tucumán, que ahí ya nos sentimos con total confianza. Bien. Y ahora a pensar en la selección argentina, integrantes los dos y en este campeonato panamericano. Sí, así es, se viene el panamericano en Paraguay y como te dije era un orgullo tremendo representar a Jujuy y ahora a Argentina, la verdad que impensado lo que estamos viviendo y bueno, ahora queda un mes para aprovechar, para entrenar lo máximo y bueno, ya viajar a Asunción y defender a nuestros colores, a la bandera. Bien. ¿Tienen un entrenador o ustedes nomás se entrenan solos? No, la verdad no tenemos entrenadores, entrenamos así con otros chicos que juegan acá con nosotros. Acá usan de sparring a los chicos. Así es, y todo, o sea, acá es muy común que se juegue en partido más que nada así, entre conocidos, entre amigos y bueno, la verdad que también aprovecho también para mandar un saludo a todos los chicos que nos acompañaron todo este proceso, todo este año. Bien. Bueno, Santi, un mes de entrenamiento a full me imagino, ahora a pulir detalles. A pulir detalles. No hay mucho tiempo tampoco. No hay mucho tiempo, tenemos tres semanas para ponernos a full y bueno, tratar de ir allá y dar lo mejor. Bien. Representando a Argentina y obviamente a Jujuy que es lo más lindo también. ¿Qué es lo mejor de esta dupla en cuanto a técnica? Más que técnica, yo resalto la unión de nosotros, la unión que tenemos como compañeros, como amigos, nos conocemos hace mucho, o sea, hay cosas que ya no se dicen que solo mirarnos nos damos cuenta y eso es lo que yo más destaco a la pareja, la unión que tenemos entre nosotros dos. ¿Y lo que hay que corregir? Y bueno, eso ya depende del rival, depende del rival del que estuvo. No sé si muchas cosas son campeones argentinos y el nivel de competencia ha sido muy bueno, escuché, muy alto. Sí, sí, la competencia la verdad es muy bueno, todos los chicos contra los que jugamos, el nivel impresionante de todo el país, hasta con tierra y el fuego jugamos impresionante. No, y aparte llegó campeonato argentino bien federal de norte a sur, o sea, con todas las provincias. Todas las provincias. Se enfrentó Jujuy y Ushuaia a las dos puntas, digamos, así que estábamos todos ahí, todo el país. Por Jujuy, únicos campeones argentinos. Así es, tuvimos también la suerte, bueno, de primera pareja en la historia del Padel Jujuyño que se consagra campeón en un torneo nacional, así que bueno, la verdad que increíble todo lo que pasó. ¿Cómo fue la llegada a Jujuy? ¿Reencuentro con familiares? No, la verdad que fue increíble, o sea, se sintió la energía de la familia desde acá, los amigos, mucha gente, digamos, se notó que nos apoyaron y se sintió toda esa energía y bueno, la verdad que nada más que agradecer a toda la gente que nos apoyó. Buenísimo. Santi, ¿están en contacto con integrantes de la selección argentina de Padel? No sé cómo es el manejo. Sí, justamente hace un par de días ya se creó un grupo con todos los campeones y también los finalistas, porque no solamente van campeones, sino también finalistas. Los chicos a los que le ganamos de Santiago en la final van también. Y nada, se creó ahí un grupo donde estamos todos, tanto hombres como mujeres, y ya están empezando a tirar por ahí toda la información. Claro. Así que sí, estamos ahí a full contacto con todos. Bien, y todavía no se ha postulado un entrenador, digo, un entrenador de la selección argentina que quiere estar con ustedes bañándolos, seguramente van a estar integrantes. Seguramente van a viajar delegados de la selección de Padel Argentino, pero los conoceremos allá. Allá nos dan la ropa, nos dan todo, así que ansiosos también por eso. ¿Y el viaje lo solventan ustedes? No, el viaje lo solventa APA, en lo que es equipamiento de ropa, inscripción al torneo y hospedaje. Lo que he traslado ya por cada... En avión. En avión, en ruta, en lo que sea. Lo que sea. Pero vamos allá. ¿Dónde van a llegar? Vamos allá. ¿La fecha del panamericano? Es del 13 al 16 de noviembre. Bien, bien. Bueno, chicos, nosotros queríamos hablar un poquito más, sobre todo, haber venido a contar la experiencia en misiones, en posadas. Realmente un orgullo, como siempre decimos, dejar en lo más alto a la provincia y ahora a la Argentina pensando en este panamericano. Saludos, agradecimientos. Más que nada, agradecimiento a la familia que estuvo Ancando, a los amigos, a la banda de Juan, a la Loconeta, todos los grupos que tenemos en común. Y al turno de los lunes de 5M, que también están los chicos que también nos estuvieron entrenando las últimas semanas. Así que bueno, yo por mi lado, ese es el agradecimiento. Sí, yo también saludo, compartimos estos grupos también, lo conecta la banda de Juan, son dos chicos que también juegan al padel. Y nada, a todos los chicos del club, a toda la delegación de la Unión que nos acompañó y nada, contentos. Ahora digo entrenamientos 24-7, todos los días, ¿cuántas horas le dedican al padel? Y hacemos gimnasio y padel de casi 3, 4 horas por día. Porque no únicamente la técnica de la paleta. Y también aprovecho para mandarle un saludo a mi profe de gimnasio, a Javi Soria, le mando un abrazo. Le mandamos, le mando un saludo grande. Bien, el chico me quedó, está pendiente y me acabo de acordar. Después del Panamericano, ¿cómo continúa? ¿Se termina la temporada 2024 del padel? Quedan un par de torneos organizados por la Unión, lo que es interclubes. Sí, nosotros representamos al club 5M, que está en Yala. Formamos parte del equipo del club, bueno, queda eso nomás, queda interclubes. Bien. Ahora digo, ¿cómo ha crecido el padel? No solamente en técnica o en jugadores, sino también en infraestructura. Sí, impresionante. La verdad que sí, este último año creció. Y nada, por suerte pudimos hacerlo mejor y llegar hasta donde estábamos. La verdad, estamos muy felices y la verdad, impensados. Yo todavía no caigo, no puedo creer que estemos por ir a Paraguay, Panamericano, impresionante. Bueno, buenísimo, chicos. Lo mejor para ustedes en este Panamericano, representando a la selección argentina y a Jujuy también. Éxitos. Y bueno, vamos a seguir en contacto y haciendo el seguimiento de cómo les va. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un beso para todos. Gracias por la invitación, a vos y a todo tu equipo. Ahí pasaba Santi Jure, Ignacio Pérez Hereda, campeones argentinos en Misiones Posadas, en este campeonato argentino de padel libres que se ha desarrollado el fin de semana pasado. 20-12 minutos en todo el país, establecemos la última pausa en Mesa Deportiva y ya volvemos. Gracias.